Tengo mi moto ¡Qué mola llanta! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! No es igualito lo que trae ¡Ay, con esto! ¡Ay, rápidamente! A ver, licenciada, le voy a tomar una foto de ti. Póngase, por favor ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Tengo! ¡Listo! Quiero ser una parte de mi cola ¡Perfecto! ¡Más rápido! Soy una serpiente que anda con usted buscando una parte de su cola ¡Quieres ser usted una parte de mi cola! ¡Tengo un descanso! ¡Agárrate! ¡Más rápido! ¡Dale! Buscando una parte de su cola ¡Quieres ser usted una parte de mi cola! ¡Más rápido! Soy una serpiente que anda con el bol Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, Clara, despierta Y la que ya amaneció Y a los pantalillos cantan La luna que ya se metió ¡Un aplauso para Kiara! ¡Un aplauso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!